Acá consumí un chocolate. Ellos dicen que le dé de la empresa. Yo desde ese momento, yo estoy mal. Me han sacado los chocolates. ¿Cuándo consumió este chocolate? El 2 de marzo. El 2 de marzo. El 2 de marzo yo he consumido. Y ahora ellos están diciendo que no quieren nada. Acá está. Es un negocio que yo no quiero desprestigiar. Yo soy cristiana, como le vuelvo a repetir. ¿Quién le causó el chocolate que usted consumió? Me causó móvitos y diarrea y dañó mi hígado. Y hasta ahorita, miren, yo quiero que ustedes se enfoquen todo. Y este es mi medio de lo que me puedo rascar. Ahora me dicen que lo estamos atosigando. ¿En qué momento? Ninguno me ha acercado. He estado interno tres días en el hospital. A nadie he llamado. A nadie he llamado, señor. ¿Ahora usted comprobó que el chocolate está con fecha vencida? Sí, señor. Esto es lo que me ha dañado. Porque yo he comido chocolate por todo sitio y nunca me ha dañado nada. ¿Ahora qué dicen los representantes de Maxi Plaza acerca de esto? El señor dice que a su debido tiempo va a dar su declaración. Lo vamos a ver. Yo tengo mi, hemos mandado, está a cargo la señora, la señorita María Rosario Ángeles, que es la adjunta de la esto, de la fiscal de todo esto. ¿Usted va a continuar con su denuncia? Yo voy a continuar hasta las últimas, señor, pero que no me llamen a mí diciéndome que me llaman de piedra gorda y que ellos son guardaespaldas de acá de Maxi Plaza para que retire la denuncia y que me van a dar 300 soles y que retire y a la hora que retiran la denuncia le van a dar más. Yo no, yo no, señor. ¿Usted nunca había padecido de estas ronchas? No, nunca, señor. Es la primera vez y está en mi historia ya. Está en mi historia. Yo no puedo andar así. Dígame usted. Yo he sido cliente de acá siempre, buenos panes, buenas cosas, todo. Pero yo ahora, señor, que yo no digo que... ¿Qué es lo que ha pedido usted? Yo lo que pido es que ellos me pongan un doctor y me dejen con costado. Yo estoy, mire, 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 comando, mire, comando. Con los de él no es posible que ellos me vengan a mí a decir que las están atosigando. ¿En qué momento se han acercado al hospital? Ahora, desde el mes de marzo, ¿por qué recién usted viene a presentar la denuncia? Porque, señor, he estado interna en el hospital. He estado en tratamiento. No puedo estar en el sol. Tengo que estar en mi casa tomando todos mis medicamentos. El doctor me ha prohibido que pueda tener cólera porque ahí mismo me tienen que inyectar.